Pues les tengo una noticia, Google Chrome cumple 10 años y Ricardo Zamora nos viene a recordar esa bonita década que hemos vivido con Google Chrome, ¿cómo estás Ricardo? Con gusto de saludarte Ana, pues sí, yo creo que es interesante como hace 10 años la pregunta de los usuarios de Internet es ¿por qué un nuevo navegador? Claro, claro. Y la verdad es que la respuesta a 10 años de distancia es fácil, más de 2 mil millones de navegadores se utilizan todos los días en el planeta, son digamos en 30 días por lo menos más de mil millones de usuarios están consultando a la web vía Chrome y la apuesta en ese momento incluso habla mucho del Internet en ese contexto, hace 10 años, es decir la apuesta de Chrome era un navegador rápido, seguro, fácil de utilizar, y rápido, es decir la experiencia de repente yo me acuerdo en esa época de Internet las compañías medían cuántos segundos se tardaba en descargar una página web, entonces la popularidad en ese momento vino mucho por la rapidez, por ayudar a la gente a descargar la información de la manera más rápida posible. Nos vamos a brincar 10 años en el tiempo y ¿qué sucede ahora? Creo que hay dos cosas, la primera, los usuarios de Internet se dividen entre los que tenemos más de 45 pestañas abiertas en el navegador y los que tienen una o dos nada más, pero la constante es que desde el navegador reproducimos video, reproducimos audio, imágenes en tercera dimensión, es decir todos estos componentes se van actualizando y pareciera que digamos a diferencia de hace 10 años el usuario no tuvo que descargar actualizaciones ni mucho menos, Entonces esa es una de las cuestiones interesantes y la otra cuestión interesante es que justamente en el navegador ahora realizamos acciones, no consultamos información de manera única, escribes documentos de texto, haces presentaciones, editas fotografías, todo esto es algo que hace 10 años no hacía sentido. Se ha sofisticado muchísimo, es una plataforma de acción más que navegador. Exacto, o sea no es solamente una experiencia pasiva, sino haces muchísimas cosas desde el navegador. Adicional a esto, conforme ha pasado el tiempo ha sido necesario agregarle diferentes tecnologías nuevas. Entonces ya cuando llegamos a 10 años después, lo que ocurre es que el navegador tiene que tener estas cuatro características, pero aplicadas a acciones. Entonces en el camino que ha pasado en el 2012 se lanzó Chrome de manera móvil, es decir ese fue el cambio de paradigma, ya no nos conectamos principalmente por dispositivos de escritorio sino dispositivos móviles y trajo otros retos para mantener esa misma apuesta con los límites tecnológicos de un dispositivo móvil e incluso con la posibilidad de que no estuviéramos conectados. Y en 2014 salió Dino, que es este dinosaurio que atraviesa el desierto brincando para que nos ayude a tolerar un poquito el tiempo en el que no estamos conectados. Pero ahora, ¿qué es lo que ocurre a 10 años? ¿Cuál es la apuesta? ¿Para dónde hay que lanzar el horizonte? Y evidentemente mucho la apuesta será por inteligencia artificial. Hoy si tú haces una navegación y de repente tienes que traducir una página, muchas veces nos metemos a sitios de otros países y no tenemos el contexto del lenguaje. Entonces se nos sugiere que se realice una traducción y en esa tecnología que ahora se utiliza de traducciones de inteligencia artificial o entrenamiento de máquinas. Y así como ocurre... Cada vez más precisa. Cada vez más precisa. Así como ocurre eso en la traducción, vamos a ver muchas más funcionalidades que nos ayudarán a encontrar la información de una manera más rápida o predictiva. Es decir, hoy el Omnibox, que es esta barra de búsqueda donde puedes realizar diferentes acciones simplemente escribiendo, ya no se empieza a adelantar información antes de que terminemos una frase. Pero va a haber mucha asistencia. Muy ilustrativas a veces, demasiado. Muy ilustrativas. ¿Qué es lo que pasa con la búsqueda de crédito o password y demás? Vendrá una ayuda en eso. También va a ser más inteligente y más práctica la búsqueda de información. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, en términos de seguridad? Estas dos cosas que muchas veces forman parte de lo que platicaba hace unos instantes. En términos de cómo se actualiza el navegador y cómo se protege mejor la información de los usuarios. El navegador también utiliza inteligencia artificial para proteger de sitios apócrifos, de sitios de phishing, de lugares falsos que se disfrazan o de entidades bancarias o de crédito con el fin de extraer información personal y después los fondos de las cuentas bancarias. Y lo que ocurre es que se ha creado una base de datos de todos estos sitios que no solamente es utilizado por Chrome, sino se comparte con todo el ecosistema de navegadores de diferentes compañías para que ellos digan, ok, perfecto, esta información que yo, digamos, esta experiencia ya no la tengo que reproducir. Son sitios apócrifos. Puedo sumarla a las acciones de seguridad que yo realicé en mi plataforma de navegación. Bloqueando estas páginas. Exacto, que hoy en día tú te metes un sitio y te dice, cuidado, te aparece un semáforo en rojo y te dice, no te sugiero que ingreses a esta página porque anteriormente fue reportado que tuvieran malas prácticas. Y la otra es las actualizaciones de seguridad. Cada seis semanas se actualiza Chrome. Los usuarios ni siquiera lo saben, ni siquiera tienen que descargar un nuevo navegador. Simplemente al abrirlo, todos estos componentes se descargan en, digamos, en Google Chrome. Pero lo interesante es que existe una versión para aquellos más arriesgados, que tal vez sean programadores o gente muy curiosa de la tecnología, que quieren conocer qué es lo que están desarrollando los ingenieros que podría potencialmente terminar en el navegador. Algunas veces, algunas tecnologías no, no son tan estables. Entonces, se llama Canary esta versión. Entonces, Canary es una versión de Chrome que ustedes si se meten a la página de desarrolladores de Chrome van a poder descargarla y de esa manera conocer cuáles son algunas de las tecnologías con las que están interactuando los ingenieros. Puedes probarlas y así... Puedes ver tal vez cómo se vea la versión de Chrome del futuro, ¿no? Y puedes incluso activarlas y desactivarlas cada una de estas características. Entonces, hoy en conjunto, el navegador, si nosotros el día de hoy entramos y vemos que solamente tiene unos cuantos botones y demás y es bastante intuitiva la experiencia, pues pensaríamos que no tiene tantas tecnologías. Pero abriéndole el capó al auto, es decir, abriéndolo para ver el motor de los navegadores el día de hoy, vas a encontrar que se encuentra una apuesta tecnológica muy eficiente que próximamente va a incorporar, insisto, más inteligencia artificial y realidad aumentada. Es decir, que tú de repente estés en una página de una mueblería y digas cómo se vería en mi sala, tomas una fotografía e insertas ese sofá o ese mueble en tu casa para experimentar de otra manera la información. Oye, y si bajas Canary, puedes utilizarlo simultáneamente con tu Google Chrome. Exacto. Es una cosa aparte y puedes estar experimentando y viendo cosas y regresas a tu buscador normal. Exacto, puedes tener esas dos experiencias. Está padrísimo. No se recomienda para el usuario común y corriente que tenga Canary porque no es estable, ¿no? Es donde todavía no se ha terminado el problema. Sí, no, no, ni es estable ni es necesario, nada más estás viendo qué está pasando. Y tienes la posibilidad de conocer en una de las pestañas que abres la posibilidad de encender y apagar diferentes módulos para experimentar con algunas tecnologías. Mira, qué divertido. Entonces, para los usuarios o los televidentes de fractal más arriesgados. Hay muchos y muchas geeks aquí. Exacto, para todos los geeks. Que todavía no lo hayan hecho, pues bueno, existe Canary, revisen la página de Desarrolladores para Chrome y échenle un vistazo al futuro. Pero bueno, el día de hoy ya pues estamos en el mes donde se cumplen 10 años de Chrome. Interesante paso para la tecnología. Buenísimo. Muchas gracias, Ricardo. Gracias. Gracias.